Saludos a todos los amigos les habla el doctor Ardiel desde España traigo un nuevo vídeo en el día de hoy dedicado como todos los de esta serie a la ciudad de Matanzas bueno te pido que te suscribas si te han interesado estos vídeos hasta ahora pues si te suscribes podrán llegarte todos los vídeos que estamos subiendo sobre la cultura la historia la política hemos comenzado por Matanzas hoy le vamos a hablar de un lugar emblemático de Matanzas que es la ermita de Montserrat esta esta ermita está situada en unas elevaciones que hay en Matanzas que se llaman las alturas de Simpson que por cierto es el nombre que tuvo el primer danzón escrito por Miguel el Faíl de las alturas de Simpson pero antes quiero contextualizar de lo que vamos a hablar la Virgen de Montserrat fue proclamada en el año 1881 por el Papa León XIII como la patrona de la diócesis de Cataluña aquí en España se trata de una Virgen conocida como la Moreneta porque él es de color negro y es una de las llamadas vírgenes negras fue tiene una historia que data posiblemente desde el siglo IX y según dice la historia o la leyenda pues ahí en Montserrat que Montserrat en Cataluña son unas elevaciones que significan Montserrat en catalán monte y sierra pues unos pastorcillos que estaban por allí en el siglo IX que andaban por aquellas elevaciones pues tuvieron una visión de una de una Virgen y además acompañado de una especie de música celestial luego ellos dan a conocer esta visión y esta visión se repite varias veces y es vista por muchísimas otras otras personas y es así que en una cueva en Montserrat encuentran una una Virgen que es esta de la que estamos hablando la Virgen de Montserrat entonces el obispo de Manresa en aquel tiempo ordenó o fue de la idea de que debía llevar esa Virgen hacia Montserrat en una procesión pero se dieron cuenta de que era muy difícil realizar esta tarea porque la Virgen pesaba mucho así es que el obispo pensó que la Virgen no quería irse de ese lugar y entonces ordenó que se preparara un lugar para que la Virgen se quedara permanentemente allí y bueno es que mucho tiempo después se construye allí la ermita de Santa María que fue la precursora de lo que más tarde sería el monasterio de Montserrat que es donde actualmente en Cataluña se encuentra la Virgen de Montserrat una vez dicho estas cosas podemos entonces entender lo que sucedió en Matanzas en el siglo 19 en la emigración española a Cuba todo el mundo conoce que fue muy grande mayoritariamente de canarios de donde es mi familia y también de gallegos pero hubo una un por ciento muy pequeño de canal de catalanes que también emigraron y en la ciudad de Matanzas había un gran número de ellos que hacían de casi el 10 por ciento de todos los emigrados españoles lo cual es un número elevado si tenemos en cuenta que la emigración catalana no fue muy grande y ellos tenían sus costumbres y su añoranza a Cataluña y es así como dice que los catalanes cuando subían en las alturas de Simpson en Matanzas y observaban y miraban el paisaje les recordaba mucho el paisaje de Montserrat y es así como los catalanes en Matanzas tienen la idea de hacer allí una ermita que simbolizará o que fuera una réplica de aquella que se encuentra en Montserrat y así sucedió en el año 1871 en las alturas de Simpson en Matanzas comienza la construcción de la ermita de Montserrat aproximadamente dura la construcción unos cuatro años y en el año 1875 se inaugura oficialmente la ermita de Montserrat y esto constituyó un acontecimiento social y religioso muy importante en Matanzas y desde entonces pues los catalanes de Matanzas yo me imagino que vendrían catalanes de otros sitios de cuba también hacían peregrinaciones o hacia hacia sus verbenas que eran básicamente bailes se vestían con ropas y tocaban música tradicional catalanas y por supuesto iban hasta hasta la ermita está este lugar estas alturas tiene la característica que al igual que Montserrat tiene una una vista muy bella en el caso de Matanzas se puede ver desde ese sitio se puede ver la ciudad incluyendo la bahía pero se puede ver también el valle de yuburí que es un sitio también emblemático de Matanzas es una vista extraordinaria la que la que se encuentra allí incluso dice que fue visitada por muchas figuras nacionales e internacionales entre ellas por ejemplo el príncipe de rusia se dice que estuvo allí y también estuvo ese gran poeta magnífico uno de los más extraordinarios poetas españoles y de hispano y hispanos de todos los tiempos que es federico garcía lorca estuvo allí en la en la ermita hay que hay que decir de que estas celebraciones continuaron pero a partir del año 1959 pues estas celebraciones como ya todo el mundo conoce todo lo que tenía es algo que ver desde el punto de vista religioso pues supuso un obstáculo y una gran una gran una relación muy deteriorada entre la iglesia y el nuevo gobierno se cerraron todas aquellas celebraciones y bueno pues eso fue decayendo decayendo y fue entrando en un profundo abandono ya para la década del 90 yo recuerdo y yo fui varias veces pero la última vez que fui que fue creo que fue en la década del 90 estaba en un deterioro absoluto realmente era era triste observar el panorama que tenía la ermita de monserrat en ese tiempo esa fue la última vez ahora tengo unos amigos en matanza que me han dicho que se ha hecho una restauración del lugar y que se ha intentado darle pues en una especie de atractivo turístico que se ha que se ha ido que se remodeló la ermita y que incluso le pusieron las cuatro estatuas que originalmente aparecieron allí en la en la ermita también que simbolizaban las cuatro provincias catalanas se dice que también han hecho esas cuatro estatuas un poco parecidas a las originales pero también me han dicho algo que no sé si sea cierto me han dicho que han introducido dentro de la ermita objetos y alusivos a religiones afro cubanas si eso es así en realidad pues constituye un total despropósito y una profanación de lo que en realidad significa la ermita de monserrat hay una total a un total desconocimiento porque es que hay muchos que piensan que porque la virgen de monserrat sea negra tiene algo que ver con las con las religiones africanas y no es así la realidad es que la virgen de monserrat es negra por algunas razones una de ellas a través de los siglos la cantidad de velas que se han encendido a esta virgen y el humo a través de los años de los siglos fue fue poniéndole ese color fue la virgen se fue oscureciendo también se dice que en un momento tuvo un momento de restauración y la pintura que se usó en ese momento fue tenía un alto contenido de plomo y es por eso que con el paso del tiempo se ha vuelto negra hay que decir que la virgen original era sólo la virgen pero que después se le añadió una imagen del niño jesús y como una esfera en la mano eso fueron algo que se adicionó porque no estaba en el en el original pero la realidad es que la virgen de monserrat es negra no porque tenga absolutamente nada que ver con ninguna cultura africana ni en nunca en ningún momento ni aquí en cataluña ni en la ermita de monserrat se hicieron nunca hubo ningún tipo de celebración ni ningún tipo de objeto de cara de religiones afro cubana todo fue siempre celebraciones catalanas con bailes y ropas típicas catalanas por lo tanto esto que quieren hacer ahora del sincretismo religioso es es falsear la realidad tergiversar una realidad no es porque esté yo en contra de ese tipo de religión creo que yo estoy a favor de la libertad de que cada cual practique su religión de manera libre pero no podemos tratar de falsificar una realidad que existió y es que en ese sitio nunca hubo ni se hizo ninguna celebración afro de afro cubana o de religiones africanas y si eso estaba sucediendo pues está muy mal porque eso no identifica para nada no tiene nada que ver con el objeto original para el cual se hizo la ermita de monserrat bueno realmente este es un lugar maravilloso si no ha sido la verdad que te invito a que te dejo una vuelta que pases por allí y veas el magnífico paisaje que se ve desde allí incluso leí que en un momento el príncipe de rusia cuando vio el valle de yumuri dijo que era como el paraíso como el edén y que solamente faltaba adán y eva para hacer el completo paraíso bueno esto es lo que traía hoy sobre la ermita de monserrat y como te digo si te gusta el vídeo suscríbete y nos vemos en un nuevo vídeo adiós